Ahí, tengo mi director operativo, este es Zavala, quisiera ver, quisiera donde se van a ir. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. Eran aproximadamente las 7 de la mañana y las unidades de emergencia se trasladaban hasta el municipio de Tlajumbulco de Zúñiga, ya que en la colonia La Calera, cercano a la carretera Chapala, un incendio consumía maderas dentro de una fábrica de tarimas. Ocurrió en el cruce de las calles Girasol y la avenida Arcos, hasta donde llegaron los bomberos que localizaron completamente propagado el fuego en un predio de aproximadamente 70 metros. La radiación y el fuego ya habían afectado a tres vehículos que se encontraban dentro, por lo que de inmediato se iniciaron las maniobras para el combate del fuego, ya que estaba por alcanzar fincas aledañas. Al momento, se desconoce cómo es que había comenzado este incendio, sin embargo, al punto acudieron unidades de la Policía Estatal y de Protección Civil, así como efectivos de la Guardia Nacional para resguardar el predio. Y minutos más tarde, el fuego quedó controlado sin dejar personas lesionadas. Reportó Juan Carlos Magno. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. Testamentopes de la Guardia Nacional para resguardar el fuego, son palabras láminas y Zekepmision humana. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. istes libisc collection意见Ну y era Burka ZMG, periodismo ciudadano. können existe mucho tiempo de la Guardia Nacional para resguardar el ter Erde. Gracias por ver el video.